viviendo en los últimos años de la animadversión que hay directamente contra la Comunidad de Madrid, pero no deja de ser una muestra más de lo que ya existía antes. En este caso, lógicamente, en el reparto de unos fondos que lógicamente son, o que tendrían que ser, mejor dicho, repartidos alícuotamente entre las comunidades autónomas, además, no se lleva afecto por la razón obvia, la razón obvia de, como comunidad estandarte, digo, autónoma, estandarte, y es prácticamente la que tira de las riendas económicas de España actualmente en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la necesidad de encontrar un refugio para muchos de los empresarios que a lo mejor buscan domicilio para implementar sus negocios o para cualquier tipo de persona o ciudadano mundial establecer su vida, es decir, pues es Madrid, con lo cual, lamentablemente, para muchos de los socialistas recalcitrantes, bueno, pues ven que está gobernado por un gobierno popular que, si bien es verdad, pues la señora Ayuso lo está haciendo excelentemente bien en muchas de las cosas, entre ellas, la política económica y la política social que está implementando la comunidad. Es normal, es decir, yo veo que es lógico que tenga que tener este tipo de, aunque no lo comparta, este tipo de diferenciación entre una comunidad autónoma gobernada por un gobierno socialista a un gobierno popular, que en este caso, concretamente, como bien he dicho, creo que está muy acertada en muchas de las políticas que está haciendo económicas. Es más de lo mismo, el gobierno socialista, comunista, socialista que tenemos y padecemos, no deja de tener otro apéndice más en que trata de extender hacia...